¿Quieren una habitación? Sí, por favor. Bueno, me imagino que no quieren una con cama separada. No, 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 una matrimonial. Claro, claro. Un momento. Yo nunca olvido un rostro. ¿Qué? Y el de usted se me ha quedado, pero aquí, grabado en la retina. ¿Qué? Usted es la mujer más bella que ha llegado aquí al cielo. Usted es como, ¿sabes qué? Como un ángel. Ah, sí. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Sí, pero por favor, ¿puede darnos la llave en la habitación? Sí, sí, claro. Además, ustedes son caseritos de acá. ¿Qué, hijo? ¡Qué vergüenza! No, vengan acá. ¿Cómo que caseritos? Es la segunda vez que venimos. Y si no se apuren en darme la llave de la habitación, será la última, señor. Bueno. Será la segunda vez que vienen juntos, porque tú ya eres cliente frecuente de acá. Hasta mía se está acumulando, creo. ¿Qué dijo usted? ¿Pero yo? No, ¿quién? ¿Yo? Por favor, tú ya eres caserito de acá. Tampoco te me hagas el modosito que no te queda. Perdón, pero me estás confundiendo con otra persona. Yo no soy caserito de este hotel ni de ningún otro. Y yo he tenido casa, oiga. ¿Me entiende? Y si hemos venido al cielo, ha sido una sola vez y con mi esposa. ¿Estás seguro? Por supuesto que estoy seguro. ¿Qué cree? ¿Que yo ando alquilando habitaciones por ahí para dar rienda suelta a mis bajos instintos? No, no, no vamos a ningún lado. Este señor me está confundiendo con otra persona. Aclare de una vez. Sí, 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 sí. ¿Qué? Ahora que lo veo bien, tiene razón. Ah, ya ve. Claro, lo estoy confundiendo con otro gringo. Ahí está. Con el gringo Carl. Claro. Más bien, disculpe por el exabrupto, ¿ah? Eh, pero apúrese. Denme la llave de la habitación, por favor. Sí, sí, claro, claro. De una vez. Ah, ¿quieren la habitación con jacuzzi? Sí, 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 con jacuzzi está bien. Está bien. Cosa. Imagínate. Uy, qué pena. ¿Qué pasa? No se va a poder. ¿Por qué? Esa habitación es ocupada. Una familia la tiene toda una semana. ¿Y entonces para qué me ofrece una habitación con jacuzzi si no tiene habitación con jacuzzi? Un momento, yo no me ofrecí ninguna habitación con jacuzzi. Yo simplemente le dije porque la vez pasada ustedes ocuparon esa habitación. Pero no hay ningún problema. Si ustedes desean, le puedo dar otra habitación. Eso sí, más pequeña, pero igual de acogedora. Y le puedo acondicionar un jacuzzi. No quiero habitación con jacuzzi. No quiero cable, no quiero agua caliente. Quiero una habitación con una cama. Nada más. ¿Entendió? La mamicia. ¡Deme la llave! ¡Ah! Ya, 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 ya. ¡Ya ven la cascaciona! ¡Por favor, déme la llave de una buena vez! Ya, este, aquí está suya. ¡Ah, pero eso sí, ah! ¿Qué? ¿El pago es por adelantado? Sí, ya sé que pago. Sí, por supuesto, porque después... Ahí ya está. ¿Se van sin pagar? Después me da mi acuerdo. ¿Y quién le quita el... lo bailado? Sí, bueno. Es nuestro problema, no suyo. ¡Ah, ya! Vamos. ¡Un ratito, un ratito, un ratito! ¿Qué pasa? Antes de que se vayan, por favor, ¿me podrían llenar esta encuesta? ¿Qué encuesta? Bueno, mejor los agarro cuando se vayan, ¿no? Porque ahí los voy a encontrar como que más tranquilos, más relajados. Inteligente que eres, Pedrito, ¿ah? Genial. Apúrate, Raúl. Apúrate, apúrate. La llave no entra en la cerradura, mi amor. Ay, pero es que este no es la habitación, Raúl. ¡Qué vergüenza! Sí, es esa. Esa. ¿Quiere reinar? Nadie, pero yo, Pedrito, he escuchado que alguien metía las llaves en la puerta. De repente en el hotel, pena. Ah, entonces tenemos que pedir descuento, ¿ah? No, con fantasmas es otro precio. Vamos. Mira, ¿qué está pasando? Pasa que este señor que tienes al frente no me quiere hacer el descuento con los fantasmas. ¿No ha visto eso? Yo nunca he visto. Usted tiene una porquería. Bueno, simplemente hay que escribirme en el libro de reclamaciones y ya está. No, 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 señora, señor, muchachos, con todo el respeto que ustedes se merecen, ¿ah? Pero aquí en el hostal El Cielo no hay fantasmas. ¿Ah, no? ¿Y los ruidos y los gritos que escuchamos? Bueno, si hay ruidos aquí es porque en el cuarto de al lado hay huéspedes. Bueno, ¿y la basura qué? Bueno, regreso en un instante y hago limpieza. ¿Qué vas a limpiar tú, por favor? Yo ya le decía, le he hecho un anís. Llévate, no me van a basura, ¿ah? Llévate, llévate. Con permiso, señora. Ya. Reina, creo que ya estuvo bueno. Sería mejor que hagamos nuestras maletas y regresemos a casa. Yo no pienso seguir con esta farsa. A mí no me importa lo que pienses. Nos quedamos juntos. ¿Hasta cuándo vamos a seguir encerrados acá, mamá? Hasta que terminemos el tour a Dine Work. ¿Cuál tour si estamos encerrados en un saludo? Cállate, ¿quieres ya? Cállate. No quiero un solo reclamo más. ¿Ya? Vamos a seguir nuestro viaje como una familia feliz y punto. Ya, para adentro. Pase. Pase, pase, pase. Pase. Pase, son unos sos. O soy sin gracia. Vean, baja nomás, oye. Ya. Todo su viaje a Dine era una mentira. ¿Pero por qué no se engañó de esa manera? ¡Avetruz! ¡Avetruz! Yo no voy a regresar a mi casa como una fracasada. No, señor. Seremos pobres, pero tenemos sueños. Vamos a continuar con nuestro viaje, aunque sea mentira. ¿Qué es eso? 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 Bueno, el parque sí está fuera este año. ¿Vamos? ¿Qué pasa? Nada. Nada. Vamos. 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 Gracias por ver el video.